amigos y amigas aquí llega la parte final de este último la última tertulia de the wild project con mi amigo nacho con rocío con ana y estamos muy contentos y yo os deseo a todos amigos feliz navidad feliz jánucca los judíos que son mayoritarios los que ven esto a los ateos nada a los ateos nadas aquí se creen jesucristo no se cree se acabó y también os digo a todos que seáis felices y que nacho vente para acá para brindar con todos los otros que tengo un regalo para ti tengo un regalo es una broma es una broma es una broma por favor venga no sé por qué has puesto voz como de padre me ha parecido eso no es que nacho tiene voz de padre nacho porque tienes voz de viejo no yo he dicho de viejo espíritu soy soy un hombre muy maduro nacho te da miedo el 3-0 no sé cuánto estoy poniendo aquí que 3-0 o sea la edad claro estamos los dos en el 3-0 ya 6 de la misma quinta sí sí coño os mantenéis bien es que hemos llegado en muy buen momento sí es que los 30 son los antiguos 20 de verdad y los 40 son los 30 y los 50 estaremos muertos pero será muy bonito pero habremos vivido intensamente bueno pues si te has quedado por ti a ver es muy flojo amigos nada lo dicho un abrazo muy fuerte que paséis unas felices fiestas que estéis con vuestra gente querida si por lo que sea estáis solos que sepáis que a coño claro no nacho esto a mí no me hagas este trama otra vez no pasa nada amigos no nada lo dicho que no se esté mirando yo estoy con vosotros siempre que si estáis en una situación pues más sola que a veces la navidad puede ser muy jodida y pues es muy triste la navidad hay navidades muy chungas que pensáis que escúchame que todo se supera en la vida que intentéis cuidar bien a la gente que tenéis cerca y ya veréis como mira siempre vienen tiempos mejores y son malos los actuales vale un besazo enorme fortísimo os deseo feliz navidad también a vosotros que estáis aquí conmigo vamos a hacer un brindis por la navidad por la ilusión por el el año este que llega que veremos este año pinta un poco regulero pinta año raro porque astrológicamente o qué sí se ve que sí no me digas alguien es capricornio yo soy virgo tú yo soy ascendente porque para capricornio es el único que va a ser buen año me han dicho los astrólogos pero por suerte la astrología no funciona así que no nos va a hacer un bello de mierda para todos no hombre no un brindis va venga sí señor venga por jesucristo grande siempre hay que recorrer solo recorremos las mujeres como se nota que somos las escorreis no es fantástico eso dice eso dice muy bien de nosotros crack ahí choca venga ese choque es definitivo adiós que vaya bien todo de verdad cuidad a vuestra gente y si os dan regalos enviáis uno a mí el tributo para ver mis cosas hasta luego adiós está muy rico ponemos un poco más no